¡Suscríbete! ¡Buena Sandra, dale! ¡Buena Norma! ¡Buena Puli! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, que ya terminamos! ¡Dale! ¡Dale, Liana! ¡Dale, dale, dale! ¡Suscríbete! ¡Bien! 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 ¡Vin de dos y medio! ¡Dale! ¡Dale! ¡Buena! ¡Dale! ¡Estamos bien! ¡Dale! ¡Dale! ¡Mete la velocidad! ¡Dale! ¡Respiro! ¡Respiro cuando me toca descansar! ¡Dale! ¡Qué bueno! ¡Vamos! ¡Viste! ¡Vamos! ¡Vamos!